Mira amigos, de inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera Meliud Hernández. Ella se encuentra en el kilómetro 2 a la altura de Terrazas del Ávila, donde personas realizan una protesta en contra del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Adelante Meliud, buenas noches. Sí, nosotros nos encontramos en el distribuidor metropolitano, específicamente frente a Terrazas del Ávila, donde habitantes de diferentes sectores de Petare Norte se encuentran realizando una protesta en contra del alcalde Ocariz. Vamos a hablar con una de las personas que se encuentran acá para que nos dé su mensaje. ¿Por qué ustedes se encuentran el día de hoy acá con esta protesta? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Herber Hernández, representante habitante aquí en la comunidad del sector este del Ávila. Primero y principal, que quede bien claro, aquí estamos protestando es por el agua. Aquí no estamos protestando apoyando a Guarimba ni nada. Nosotros le hacemos un llamado al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, que tenemos dos meses y medio sin agua. Él nos quitó el agua para que nosotros se nos damos a la calle a protestar para que la gente del gobierno dijera que los sectores de los barrios están apoyando a Guarimba. Aquí no estamos apoyando a Guarimba ni nada de lo contrario. Aquí nosotros le hacemos un llamado al alcalde que nos mande el agua, que si él no puede con su gestión que le haga un comunicado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y que pide un revocatorio definitivamente, porque el municipio Sucre le quedó pequeño. Vamos a hablar con otra de las habitantes. Señora, dígame su nombre y su apellido. Mi nombre es Heisel Areinamo. Yo soy habitante de la comunidad este del Ávila y estoy sumamente perjudicada con el tema de la falta de agua porque yo tengo niños y así como yo, todas las madres de este sector tienen que comprar agua todos los días. Los botellones te cuestan 35 mil y uno tiene que comprar de 3 a 4 botellones diarios. Y el hecho es que si el alcalde dice, no, que vino una gente de la alcaldía y dijo que era por ciclos, pero si nosotros tenemos aquí tantos años viviendo y sabemos que a diario, que antes nosotros venía el agua una vez por semana, ¿cómo es que ahora nos viene cada dos meses? O sea, es una falta de respeto con nosotros que nos vengan a decir que ahora si acaso nos la abren el miércoles. O sea, primero, nosotros estamos aquí protestando porque necesitamos el agua, es un servicio y el alcalde no está cumpliendo con su gestión, si no es que nos llena de basura, entonces también nos quita el agua. Entonces, ¿cómo, Carrizo? Nosotros mandamos a nuestros niños a las escuelas si ni siquiera tienen con qué lavar el uniforme, si ni siquiera tenemos con qué prepararle un tetero, y no tenemos realmente, no podemos salir de nuestras casas si no es que tenemos que estar comprando agua. Y el que no tiene para comprar agua, ¿cómo hace? O sea, toda la plata se nos va en comprar el agua. ¿Ustedes como comunidad, ¿qué solicitan? Solicitamos que el alcalde se aboque y cumpla su responsabilidad. Cumpla con su responsabilidad, que abra las llaves y que nos dé agua, porque la gente de allá tiene agua. Aquí nos tiene poco camellos, pero ni una gotica de agua, y cuando la abre, la abre dos horas, y todo el mundo tiene que madrugarse por dos horas, y después la cierra y hasta, bueno, ¿quién sabe hasta cuándo? ¿De cuántos sectores estamos hablando aproximadamente? Yo creo que son más de 15 sectores aproximadamente, yo lo estoy hablando porque, bueno, nada, de aquí hasta allá arriba son como 15, pero los que no estamos aquí, los que no están aquí, sencillamente no es porque no quieren estar aquí, es porque sencillamente no saben que la gente se molestó y salió a cerrar para que Ocaris por fin dé la cara. O sea, que dé la cara el alcalde Ocaris, porque nosotros estamos molestos y ya no queremos más con este tema con el agua. Es una falta de respeto y aparte es hasta inhumano lo que él está haciendo con todo Petare, es inhumano lo que está haciendo, basura y sin agua. O sea, eso es epidemia y enfermedades. Bien, escuchaban ustedes a los habitantes del sector de Petare Norte, pues, quien se encuentra acá realizando una protesta para la solicitud al alcalde Ocaris que le coloque el agua, ya que llevan más de dos meses sin agua. Ellos resaltan y señalan que no están protestando ni que están apoyando las guarimbas que se realizan en sectores aledaños de acá, simplemente están protestando por un derecho que es el servicio del agua en la zona. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá, desde el distribuidor metropolitano y con ella devolvemos el paso a los estudios. Adelante, José.